¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se presentará en el Museo Oceanográfico y el Museo Nacional de Mónaco. Vive y trabaja en Nueva York. La doctora Amy Sarah Carroll es profesora de cultura estadounidense, estudios latinos e inglés en la Universidad de Michigan, Ann Arbor. El folletín panfleto que coeditó con Ricardo Domínguez con escritos grupales sobre el Transborder Immigrant Tool, titulado Sustenance, A Play for All, Transborder, fue publicado por Matter Inc. en la serie Artists and Archivists. Algunos de los poemas que escribió para el Transborder Immigrant Tool forman parte de una instalación que actualmente se muestra en la Bienal de California en el Orange County Museum of Art. Ricardo Domínguez es cofundador de The Electronic Disturbance Theater, un grupo que a partir de 1998 ha desarrollado tecnologías de desobediencia electrónica en solidar con las comunidades zapatistas en Chiapas. Uno de sus proyectos más recientes con EDTR, desarrollando en conjunto con Brent Staubman, Micha Cárdenas, Jamie Sarah Carroll y L. Merman, el Transborder Immigrant Tool, herramienta transfronterista para inmigrantes, es una herramienta de seguridad para redes que utiliza un celular con tecnología GPS para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Fue el ganador de Transnational Communities Award, premio financiado por el Culture and Contact, Endowment for the Culture Union, México-USA, y fue repartido por la Embajada de Estados Unidos en México. Ricardo es profesor adjunto en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de California en San Diego, tiene una beca de investigación, Hellman Fellowship, y es director investigador en Cali 2, la California Institute for Telecommunications and Information Technology. Por último, quiero introducirles al moderador, Tom Vanderliet, escribe sobre diseño, tecnología, ciencia y cultura, entre otros temas, para diversas publicaciones como Wired, Slate, The London Review of Books, Gourmet, The Wall Street Journal, Men's Vogue, Art Forum, The Wilson Quarterly, Travel Initiative, Rolling Stone, The New York Times Magazine, Cabinet, Metropolis y Popular Science. Su libro más reciente es Tráfico, ¿Por qué conducimos a la manera que lo hacemos? y ¿Qué dice de nosotros? También es autor de otros dos libros, Survival City, Ciudad de Supervivencia, Aventuras entre las Ruinas de Estados Unidos Atómico, y The Sneaker Book, El Libro de los Zapatos Deportivos, The New Press, 1988. Una historia cultural de los zapatos deportivos publican ediciones italiana y sueca. Bueno, los dejo con ellos. Hola, mi nombre es Serena Basta, y soy un curator based en Nueva York. Yo quería empezar a agradecer a todos los que se han presentado por la invitación de CTECH, por habernos llevado a este conferencia en este programa, y también a México. Es siempre un placer estar aquí. I'm currently working on an exhibition called Oceanomania, co-curated with U.S. artist Mark Dayan and Italian curator Cristiano Raimondi. Oceanomania is a two-part exhibition taking place at the Oceanographic Museum in Monaco, where Mark will be having a solo exhibition, as well as the National Museum, the NMNM, featuring a group show with artists who work with the ocean as specialists and explorers. The concept of Oceanomania derives from the craze of the ocean that developed in the late 1700s in Europe. And about that I'll just show you this image right here. And it reached its climax in the second half of the 1800s, where interest for the ocean and navigation swept from explorers, researchers, and the elites of the time into the popular imagery. And the 19th century typically saw the emergence of the first public exhibitions and institutions portraying sea life and through the development of the aquarium that entered into the domestic setting of the middle to the upper classes. This is one of the aquariums. This is typically how they were sort of installed in domestic settings at the time. This craze for the ocean was also fueled by the fiction produced at the time and none the least by Jules Verne's 20,000 Leagues Under the Ocean that was released in 1869. And here are some of the prints that are also in the show. The one at the top, you see there, and then these are other prints that obviously from Alphonse de Neuville, which accompanied the early editions of Jules Verne's novel. At the time, scientists and curators were often sent on expeditions to capture museum and research specimens. And typically within 20 Leagues, Ironax, who's the narrator of the book, is sent off, you know, he's posted at the Natural Museum of History in Paris, is posted, sent off into this expedition to identify what they think is a great whale or the narwhal, and which turns out to be Nemo's nautilus. It is fair to say, actually, that the development of the natural sciences and those with, you know, zoology in particular, went hand in hand with the development of scientific and public institutions and the desire to display this information, fueled by the wondrous, the search for the remarkable, which was reflected, as we just mentioned, in this fiction of the times. The question, basically, within the exhibition is more about our shifting perceptions of the oceans from the 1800s onwards within the Western world in science and in popular culture and in decorative arts, more than it is about the representation of the ocean, per se. The fictionalization of the oceans is something, although often enchanting and enthralling, that Frederick Jameson puts us in guard of in The Political Unconscious, dating of 1981. And I quote, The non-place of the sea is also the space of the degraded language of romance and daydream, of narrative commodity and the sheer distraction of light literature. This is, however, only half the story. For the sea is the empty space between the concrete places of work and life, but it is also place of work and the very element by which an imperial capitalism slowly realizes its sometimes violent, sometimes silent and corrosive penetration of the pre-capitalist zones of the globe. Nor is the sea merely a place of business, it is also a place of labor. So, the artist Alan Sekula, who's one of the artists we're presenting in the exhibition, who was born in 1951 in Erie, Pennsylvania, points out another limit within the approach of 20,000 leagues in his remarkable publication Fish Story. For all his genius as a naval engineer, I quote, Verne's narrator remarks on the Nautilus' extensive library, not one single work on political economy, that subject appeared to be strictly prescribed. Nemo's answer to the misery of the land lies in the imaginary pre-industrial plenitude of the sea. So, basically, the artists in the exhibition are revealing aspects of the ocean in a moment when science and its technology, and technology linked to entrepreneurship and that of madness in madness and civilization. And where Foucault also describes the sea as non-place or a counter-space, we can find comfort, inspiration, and use in the vision of sea as a space of resistance, one of uncharted territory, that of the exiled, you know, outside of any national legislator and of formal relations. Many of us would have liked to think that knowing so little about the ocean would have kept it in the sort of sanctuary of the unknown or of the wondrous, a sort of mock virginity, and might entail that it could somewhat be spared from the usual machinations of human enterprise. But recent history has proved otherwise. And basically, the cultivation of the sea as, you know, the great unknown or the endless plenitude has, you know, has now is starting to have a true cost in terms of our human management of the ocean resources and the human labor that takes place on its surface, on the surface of the oceans. And the BP disaster is significant in that respect in that it took us three months to stop the leak. We didn't have the knowledge nor the technology on hand to master the situation. And the consequences of the disaster are not fully, you know, known yet. The threats of species disappearing has considerably accelerated before our knowledge of this biodiversity has even fully been uncovered, rendering our technological and cultural lack of knowledge towards the sea take an increasing toll. So, the artist Alan Sekula, whose film, I'm going to present an excerpt of one of his films in a second, points out to the dangers of what he calls this proto-romanticism of the ocean. And I'll quote him here once again. Thus, the proliferation of air courier companies and mail order catalogs serving the professional and leisure needs of the managerial and intellectual classes does nothing to bring consciousness down to the earth or to turn it in the direction of the sea, the forgotten space. And actually, The Forgotten Space is the title of his new film with Noel Birch which just was released recently and won an award in Venice. But I'm going to show you an excerpt of the film we're showing in the context of Monaco called The Lottery of the Sea and if you just bear with me. I'm actually going to show it from the original DVD. Let's see. Let's see. Let's see. Do you like it? Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. The commodities we don't think about. Heavy, omnipresent, uniform in composition, but largely invisible. Greek ships carry these unacknowledged goods. Cement. Oil. Coal. Scrap metal. Steel. But their Greekness is attenuated and disguised. The flag flying from the stern is Liberian or Panamanian. Nations created by the United States or that of other desperately poor countries, the Marshall Islands, Cambodia, even landlocked Bolivia. All of this saves money, avoids regulation, makes it harder to assign blame when accidents happen. American lawyers working for the shipping industry invented this convenient system of disguises, institutionalizing it after the Second World War, and helping the Greeks to rebuild their shattered merchant fleet from the immense surplus left over from the great convoys of the North Atlantic. On the street, in a home, in a crowd or alone, shout wherever you may be. I am an American. 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 A presence of thousands of ships flying the Panamanian and Liberian flags, searching for weapons of mass destruction, amidst the bags of tapioca and the giant rolls of newsprint. Anxiety and fear take charge And the port retreats into enforced invisibility No longer a theater of the world's connectedness During the Olympic Games Mexican reporters try to film Athens' port of Piraeus And are beaten by the police Wrong place, wrong time, wrong sport So the Lottery of the Sea takes its title from Adam Smith's The Wealth of Nations Smith introduces the concept of risk entirely through examples drawn from seafaring and sea trade The sailor who risks all for meager pay The wealthy ship owner who insures himself against risk by funding a fleet large enough to offset the inevitable loss of individual vessels It is within this risk management system that today's science and technology often is asked to be consulted with venture capitalists And what they provide is a type of knowledge or means that are limited to this very narrow field of risk assessment towards an end of expediency And within the title lottery You know, the word lottery within the title lottery of the sea There's obviously, you know, Sekula refers to the pastime one of the favorite pastimes of maritime workers which is to gamble which comes up recurrently in the film but he also introduces the idea of gamble one that is technological and also eco-social So, then I'm going to quickly I'm going to quickly just mention in passing how Sekula basically is trying to convince us throughout these different bodies of work that in a way the sea is less comprehensible to today's elites and I'm quoting him here than it was before 1945, the 19th century or even during the Enlightenment So, I'm going to get to basically the next one, another artist, Mark Dayan who's basically behind a lot of this project and within the idea of, you know, like the diversity of species and the classifications of species So, basically, 150 years after the high point of the Enlightenment era of taxonomy and classifications of species the International Census of Marine Life released in 2010 a state of knowledge index to assess basically how little is still known about the ocean which they've described, you know the surveys to date were in a state of total chaos quote-unquote This inventory was needed for two reasons says Dr. Costello First, dwindling expertise in taxonomy impairs society's ability to discover and describe new species and secondly, marine species have suffered major declines in some cases, 90% losses due to human activities and may be heading for extinction as happened to many species on lands Basically, you know, so throughout this whole survey you have the words such as still poorly explored waters thinly studied forms and basically, just a few numbers the proportion of species not yet described is estimated at up to 58% in Antarctica 38% in South Africa 70% for the Mediterranean deep sea which really surprised me and more than 80% for Australia so basically, 80% of the Australian of species marine life in Australia is not yet discovered I can give you the reference to the survey later on but biggest cause of loss of the loss of marine life is, you know, and I think many of us know this overfishing, lost habitat invasive species and pollution So now I'm going to get to very briefly the work of the artist Mark Dion Oh, this was just in passing I just wanted to this was another survey that surprised me this is actually the proportion of water that's on the surface of the planet this is released from the USGS which is sort of the geological survey as part of the Interior Department of the Interior in the US and we always think oh, well, you know it's 80% of the surface of the planet is made of water it doesn't really imply that 80% of the planet is water so basically and this is still a lot of water it's the size of Utah of the state of Utah so we're talking about 1.3 billion cubic kilometers however, it's still, you know it came to a surprise to me just to see these proportions like this so this is the work of Mark Dion for this new commission at the Oceanographic Museum and he's basically, you know building what will be a really, really large if not one of the largest curiosity cabinets that we have right now and these are his this is a little bit of a behind the scenes this is his method of working and developing this curiosity cabinet and here you see the scale and now it's going to actually incorporate one of the windows of the building that was, the building was built by this explorer who was also the prince Albert the first actually and then this is his way of one of his ways of classifying and examining all these species in the show what's also interesting here is that Mark doesn't make a difference between the works, you know human technology and the history of human artifacts that enabled us to discover the sea doesn't make a difference between those and the actual animal specimens which is an interesting perspective so they're all going to be cohabitating within this larger structure and basically Mark Dian who was born in New Bedford, Massachusetts in 1961 locates environmental politics and the construction of knowledge about nature while relying on the material culture of our time to reenact the methodologies of archaeologists and biologists Dian is an environmentalist while recognizing and I quote the ecological movement has huge blind spots in that it is extremely uncritical of its own discourse so Mark Dian's knowledge of different species of the ocean like James Prozek or Alexis Rockman who are other artists in the show really sort of classifies them if we want to start classifying artists as almost naturalist within the 19th century tradition and so you know what is very much under one of the methods behind Mark's work one of his approaches is also very much the expedition so all the artifacts that you just saw and the specimens were direct results of different expeditions that took place from the late 19th century another artist who takes the expedition as format in his work is Matthew Barney and I have to say that looking at this precise body of work which I'm going to show you right now which is called Drawing Restraint Number 9 that dates from 2005 I was surprised with how the subtlety of some of the hot potato issues were addressed by this artist and how these were integrated within a larger vision so basically Matthew Barney who was born in 1967 in San Francisco they all seem to be born in sort of harbor towns something that came to our attention over the past couple days basically his piece takes the form of an expedition abroad the 8,000 ton vessel the Nishin Maru and these are images of the Nishin Maru which is the factory ship of the Japanese whaling fleet owned by the subsidiary the government funded Institute of Citation Research Citation Research the main characters are Matthew Barney himself and his companion Icelandic singer and pop star Björk as you may know Iceland Japan and Norway are among the three largest whaling nations of the globe and they're consistently defending whale practices at the IWC the International Whaling Commission and now they're actually extending their hunting practices to the less regulated waters of the Antarctic as the Japanese suggested themselves there is a tendency within our nations to particularly ostracize the Japanese for their whaling practices over the two other nations of like Iceland and Norway while this does nothing to absolve the Japanese of their aggressive hunting practices and their fervent lobbying of the pro-whaling causes nor the manipulation of the quota system true in the fact that the Japanese are particularly ostracized for their overfishing over other nations that have equally problematic fishing practices well Barney is Barney here and I'm going to show you part of this film this is a little bit his research behind the project so he was reading you know evidently the truth behind the whaling dispute from the Japanese point of view these are images from whaling in Norway and the video is going to start any moment now maybe we can turn the lights down can we turn the lights down maybe yes yes please 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 ¡Gracias! 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 So, you saw a few minutes of this process of flensing, which is the process of separating the skin, then the fat, then, you know, in harvesting fat and the meat and the bones of the whales, and this actually takes place on board of the Nishinmeru, which is sort of a factory as well as it is a whaling ship, so it processes the whales as it goes along, and it kills about 4,000 whales, maybe a year minimum, just this one ship, basically 2% of certain different type of whale species within that region. from similar, are killed through similar whaling ships, right here, you know, the section that comes right before this one, which I sort of spared, even though, you know, yesterday we were talking about pleasure mixed with pain, and that could be, I sort of spared you the flinching of the two characters of Bjorg and Matthew Barney upon themselves. So, very, very obviously, Barney's approach is deliberately ambiguous, and this process of flinching, this sort of ritualistic dance where they appear to be cutting off each other's flesh, is in fact, you know, a sort of almost commentary on how cannibalistic it is, you know, the sort of the type of overfishing and some of the rituals that are performed over these whales who are sometimes still alive when this is occurring. What's also interesting is his portrayal of the general MacArthur, and I'm going to show you those right away, and the general MacArthur was in charge of representing U.S. interest within Japan's post-war reconstruction, and he rehabilitated whaling on a national level within Japan as a source of nourishment for what was a starving population while reaping the rewards of harvesting the revenue from whale oil. And so, this is another section of this drawing restraint number nine, which are these drawings, and here you see the character of General MacArthur by Matthew Barney. So, basically, you know, that's about it. I would like you to pardon me, if you can pardon me for inaccurately substituting words such as ocean, like the words ocean and sea during these 20 minutes. As Ian Boyle writes of the work of Mark Dayan, human conceptions of nature are constituted through categories that carry normative force. So, if you want to develop a wetland, call it a swamp. If you want to try to save a jungle, call it a rainforest. And Australia actually quite efficiently called some of the zones that it wanted to protect within its territories economic exclusive zones that seem to be, you know, more efficient in protecting the waters than sort of natural reservation or natural, you know. And so, I'll just finish with that and with a quote by Raymond Williams, which is that the idea of nature contains, though often unnoticed, an extraordinary amount of human history. And within that history is contained, you know, the history of sciences itself. There, thank you. Aplausos. 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 Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización del CITAC por la invitación, por la posibilidad de estar aquí. Gracias a ustedes también. Y bueno, ya que el tema de este evento es la catástrofe, voy a empezar. Espero que no haya catástrofe aquí. Bueno, voy a empezar diciendo que, bueno, vivimos en una época especial, quizás como todas, pero la peculiaridad de este momento histórico es que parece conciliar de una forma inédita grandes euforias y celebraciones de una felicidad triunfante, por un lado, y por otro lado perspectivas desoladoras sobre el futuro. Esto que estamos llamando aquí la catástrofe. De algún modo, el futuro en el siglo XXI parece cerrado, parece bloqueado. Solamente se abre en dos direcciones, en dos sentidos. Por un lado, hacia los avances tecnológicos infinitos y, por otro lado, rumbo a la catástrofe. Pero en ninguno de los dos casos parecemos ser nosotros los sujetos de la historia. Esas dos fuerzas nos arrastran como si fueran ajenas a nuestra voluntad y a nuestras acciones. Y además, ambas están relacionadas. La catástrofe, por ejemplo, no sólo parece impulsada por los fabulosos inventos técnicos de los últimos dos siglos, acelerados en las últimas décadas, sino que ella misma, la catástrofe, promete ser controlada técnicamente. Al menos eso se intenta. No sólo en lo que se refiere a la gran catástrofe planetaria, sino también a las pequeñas catástrofes cotidianas que nos afectan individualmente, desde las enfermedades o cualquier otro tipo de malestar psicofísico, hasta la gran o pequeña tragedia personal del envejecimiento y la muerte. Esto, claro, no parece muy novedoso. Parece algo ligado al destino mismo o de la condición humana. Sin embargo, yo creo que sí hay una novedad y consiste en esto que denomina los sueños de la reprogramación corporal. ¿De qué se trata? Bueno, para intentar explicarlo voy a recurrir a dos imágenes. Pero antes les voy a pedir disculpas por la precariedad de las imágenes que voy a mostrar, realmente en este evento lleno de artistas, porque son muy didácticas y un poco precarias, como dije, pero sí funcionan como ilustración. Bueno, primero, la primera imagen es esta. Es un árbol cuyo tronco crece torcido, desviado, y para eso la planta debe ser enderezada con una estaca, con un tutor, que con el tiempo la forzará a desarrollarse de forma cada vez más recta. Es un método de intervención en la materia viva, que podríamos llamarlo mecánico, que usa una técnica que podríamos llamar analógica, porque refleja una voluntad de esculpir, de tallar, de labrar un organismo que tiene cierta flexibilidad, pero que a su vez es duro, rígido, opaco. Entonces, es una materia viva que resiste ante el accionar de estos procedimientos técnicos que pretenden normalizarla al enderezarla. Se trata entonces de un método arduo, lento, de algún modo bruto, hasta cruel, cuyos resultados son inciertos. No es una estrategia 100% eficaz. Con ese tipo de técnicas no hay ninguna garantía de que esta planta, de hecho, se enderece y quede recta, ni tampoco se sabe cuándo eso sucederá, si es que llega a ocurrir. La segunda imagen que quería mostrar es una semilla cuyo genoma fue alterado. Entonces, bueno, convertida en un organismo transgénico, la planta que esta semilla va a dar a luz estará proyectada genéticamente. No sólo para que no crezca torcida, por ejemplo, o desviada, sino para que posea ciertas características específicas. Tolerancia a un determinado herbicida, por ejemplo, cierto tamaño, color, nutrientes, etc. Eso porque su código genético fue programado para que la planta desarrolle esos rasgos y no otros. Podemos sugerir que la distancia entre esas estrategias tecnológicas ejercidas sobre esos dos tipos de plantas podría resumir la historia de la intervención técnica en la materia orgánica, ya sea humana o no humana, y eso al menos hasta ahora. Porque tanto en sentido literal como metafórico, estas dos imágenes, estos dos tipos de plantas, estas dos imágenes sintetizan la evolución, entre comillas, de las formas en que usamos la tecnología para alterar la vida. O sea, el modo como usamos saberes y herramientas que inventamos para transformar a los organismos vivos según nuestros objetivos humanos. Y en ese conjunto de organismos vivos que alteramos está, claro, el cuerpo de hombres y mujeres también. Pero lo que quería destacar es que entre el primer tipo de planta, esta, y sus técnicas, las técnicas sofisticadas para transformarla, y el segundo tipo de planta, no hubo solo una acumulación de avances graduales, sino un verdadero quiebre, una ruptura. Podemos señalar que hay un corte, por lo menos cierta visión de lo que sucedió aquí puede ver una ruptura. Un corte que es tanto biológico como tecnológico. Porque la materia que conforma cada una de estas plantas es distinta. O sea, su materialidad se piensa como siendo distinta. Y además se la puede manipular de otras formas. Por ejemplo, en esta primera planta se puede moldear o corregir desde afuera hacia adentro. En su envoltorio exterior, su cáscara, es presionada técnicamente mediante rudos métodos mecánicos y analógicos, mientras que la segunda planta se puede proyectar o programar desde adentro hacia afuera. Se la reprograma técnicamente a partir de su núcleo interior, recurriendo a métodos mucho más sofisticados, de índole biotecnológica y de inspiración informática. Por eso podríamos decir que los últimos son procedimientos más cercanos al universo digital que al analógico. Y apuntan a programar algo considerado imperfecto por naturaleza. Esos métodos biotecnológicos informáticos apuntan a programar algo considerado imperfecto por naturaleza. Cuando los otros métodos, mecánicos y analógicos, apuntan a corregir ciertos desvíos de la normalidad. Bueno, entonces, si aplicásemos a estos dos tipos de plantas, la metáfora de la máquina, que es una metáfora muy fértil en esta tradición, la primera planta sería algo así como un viejo artefacto industrial, o sea, puro hardware, engranajes, palancas, poleas, tornillos, un conjunto de piezas ensambladas y animadas por una misteriosa energía vital. Mientras que este segundo tipo de planta, si aplicáremos la metáfora de la máquina, sería otro tipo de aparato, otro tipo de máquina. Sería una máquina cuyo hardware, su organismo, la materialidad de su cuerpo, está dirigido por una especie de software, un programa, un código. De modo que su cuerpo y su vida están comandados por las instrucciones que comandan su organismo, componen su código genético y comandan su organismo. Podríamos decir que el ADN funciona aquí como una especie de sistema operativo. Como un sistema operativo que dirige no solo a esa semilla en particular y a la planta que nacerá de ella, que crecerá, sino que también comanda a todos los vegetales y a todos los animales que viven o que alguna vez vivieron sobre la Tierra, incluyendo al ser humano. Es por eso que decía que es una nueva visión del mundo que implica toda otra lógica de la vida, una biológica y no solo una tecnológica. Porque según este nuevo relato cosmológico, como dicen los antropólogos, esta explicación de la vida que es típica de nuestra tribu, digamos así, y que se está volviendo hegemónica en nuestra cultura, según esta nueva cosmogonía, las cuatro letras químicas que componen el alfabeto de la vida integra un código, un lenguaje, el ADN, cuyas infinitas combinaciones e instrucciones ordenadas helicoidalmente dan como resultado la enorme diversidad de formas de vida terrestres. Es el mismo lenguaje, compuesto por esas cuatro únicas letras, el encargado de codificar la esencia de todos los seres vivos, absolutamente todos los que podemos imaginar, el elefante, una víbora, una orquídea, un roble, un mosquito, porque todos los seres vivos, sus cuerpos y sus vidas, son codificados en este mismo lenguaje, compuesto por cuatro letras, A, G, T, C. Así, por ejemplo, la diferencia entre el chimpancé y el ser humano, ya fue cantificada en esos términos, y dicen que contempla el 2% de sus genomas. Y lo que interesa aquí es que la discrepancia no solo es mínima, 2%, sino sobre todo que es meramente cuantitativa, una diferencia numérica. Se trata de una mayor o menor complejidad, mayor o menor cantidad de información genética, pero es la misma información. Entonces, lo que yo propongo es que nos detengamos en esta importante diferencia entre estos dos tipos de relatos cosmológicos, que estoy aquí presentando muy rápidamente, porque si el hombre y el chimpancé fueran observados como dos mamíferos maquínicos a la vieja usanza, o sea, como algunas décadas atrás solía ser, antes de esta reformulación informática de la vida y la naturaleza, ¿qué tendríamos? Tendríamos dos máquinas semejantes en varios aspectos, pero irreductiblemente distintas en otros aspectos. Por un lado un mono, por otro lado un hombre. Pero hoy en día esta otra comparación de tipo numérica, matemática y eventualmente sus combinaciones e intercambios de información genética se puede efectuar entre cualquier otro par de seres vivos. No hace falta que sean más o menos parecidos como estos dos, como por ejemplo se ve en este caso, esas comparaciones. Y el resultado siempre va a ser una diferencia meramente numérica, un problema de cantidad y organización de la misma información. Las diferencias, por ejemplo, entre los seres humanos y la vaca abarcan alrededor del 20% del material genético y eso es menos que la diferencia entre el ratón y el hombre, aunque la diversidad informática entre el maíz y el hombre es menos significativa que la separación entre dos tipos de bacterias. Pero bueno, a pesar de todas estas disparidades y curiosidades aritméticas, en todos los casos se trata del mismo tipo de información que compone toda la vida terrestre. Por eso, según estas nuevas narraciones cosmológicas basadas en verdades con evidente aval científico, los códigos de las distintas especies podrían combinarse y recombinarse en una serie infinita de mezclas que permitirían una reprogramación total de la vida, de cualquier vida humana, animal, vegetal. Por eso, de nuevo, se trata de una reformulación biológica que incluye a todas las especies, a toda la biosfera. Y además, esta transformación viene junto con una serie de convulsiones que conlleva importantes cambios en el nivel epistemológico, o sea, del saber. Es una mutación capaz de informatizar a la naturaleza y a la vida, o sea, transformar a la vida en información manipulable. Pero antes de este cambio, de esta convulsión histórica, las posibilidades combinatorias entre las diversas especies de seres vivos eran muy limitadas. Ya sea que ocurrieran naturalmente, por obra del azar, o provocadas artificialmente por las humildes proezas de la tecnociencia de aquella época, estas mezclas, como por ejemplo este ejemplo, tenían un requisito básico. Los organismos vivos mezclados entre sí debían ser compatibles sexualmente, o sea, sus carcasas corporales, sus máquinas corporales, debían ser capaces de intercambiar mecánicamente su material genético. Porque esos átomos que componen a la materia orgánica así comprendida son mucho menos dúctiles que la información, los bits que componen a la información. Esas partículas vivas son menos dóciles y flexibles, son más duras, son más rígidas que los flujos de datos. O sea, esta nueva forma de descomponer a la materia orgánica que la vuelve casi inmaterial, de tan etérea, volátil y ubicua. O sea, que informatiza a la materia viva. Por eso decía que, al principio, que se trata de dos tipos de materialidades distintas. Porque antes, cuando se usaban los métodos mecánicos y analógicos, no habría sido posible combinar de esa forma tan burdamente analógica el material genético de estos seres que están aquí ilustrados. Por ejemplo, la soja y el salmón, o el calamar, o el de un conejo y una medusa, una huaviva, una luciérnaga, o el de un hombre, un cerdo y una flor. Porque esos cuerpos comprendidos en clave mecánica eran incompatibles entre sí. Entonces, no se trataba de operar intercambios de información inspirados en los métodos digitales, en los modelos digitales, como ocurre ahora. Pero estos nuevos métodos biotecnológicos de inspiración informática son muy recientes. Aparecieron hace unas pocas décadas con sus propuestas tan fabulosas de recombinar genes, de diseñar organismos transgénicos, de efectuar clonaciones, etc. Y quizás estén abriendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. En ese sentido, también sería antropológico. Pero también en la historia de la relación entre la tecnología y los cuerpos o la materia viva, o sea, biológica. Como ilustran varios trabajos artísticos, no sé, seleccioné algunos, como por ejemplo estos. Y uno que conocí aquí durante el CITAC, un compatriota de ustedes y es este, pues bueno, se cree que quizás estas nuevas herramientas técnicas podrían fundar un nuevo tipo de humanidad, más acorde con esta nueva naturaleza reprogramable. Una humanidad y una naturaleza definidas como post-orgánicas, post-biológicas, compatibles con un mundo post-natural, post-humano. Bueno, si es así, estoy contando un relato que está circulando entre nosotros, si es así, las consecuencias son enormes. Entre otros motivos, porque los métodos analógicos que intentaban esculpir laboriosamente la materia humana y la materia orgánica que compone todas las demás formas de vida, eran mucho más ineficaces que estos nuevos procedimientos, además de que funcionaban según otra lógica. La vieja materia orgánica, esa que conformaba la planta torcida y que de alguna manera era compatible con las herramientas mecánicas y analógicas, no solo era rígida, opaca y resistente a la penetración técnica, sino que también era misteriosa. O sea, guardaba en sus entrañas carnales el enigma de su funcionamiento, el secreto de la vida. Ahora, en cambio, esta nueva materia orgánica, aquella de la semilla reprogramada para ser de determinada forma, es mucho más flexible que su antecesora, porque la gobierna un código cuyos enigmas están siendo descifrados. Y el gran sueño de nuestra tecnociencia es que ese código, esa especie de sistema operativo universal que comanda todas las formas de vida, pronto será completamente transparente y compatible con nuestros artefactos digitales. Entonces, la materia viva será enteramente maleable, programable y reprogramable a gusto. Por eso decía yo al principio que no se sabe si esto es una posible solución para la catástrofe o quizás o una de sus causas o quizás las dos cosas. Porque de lo que no hay duda me parece es que son inigables las consecuencias de semejante reformulación de la vida, aunque sean incalculables y hasta inimaginables ahora. Y yo creo que el arte tiene mucho para decir sobre todo esto y que algo ya nos está diciendo. Esta imagen un punto curioso que ustedes están viendo ahí viene a ilustrar que si desde el siglo XVII y XVIII un aluvión mecanicista empezó a sacudir rotundamente al mundo, a sacudirlo y transformarlo mecanizando cuerpos y naturaleza, ahora este nuevo conjunto de imágenes y metáforas informáticas apunta a otra cosa, no a mecanizar a los cuerpos y a la naturaleza sino a digitalizar la vida y los cuerpos en vez de intentar mecanizarlos. Este es otro ejemplo de mecanización de la vida y los cuerpos y este movimiento que ahora está como expujando a este otro más antiguo que es el de digitalización no sólo sucede en el campo de la genética que aquí resumí muy rápidamente sino también por ejemplo en las neurociencias las nuevas ciencias de la vida en general. Por ejemplo este tipo de imágenes la del cerebro pixelado que ustedes ven ahí escaneado muestra de qué modo hoy los misterios del cerebro se descifran también en imágenes pixeladas en la pantalla de la computadora y al permitir la digitalización de esos contenidos mentales y también de la carga genética de cada individuo o sea su conversión en información gracias al procesamiento de todos esos datos con ayuda de computadores y otros artefactos electrónicos hoy disponibles se piensa que pronto podrían llegar a superarse alguna de las más persistentes limitaciones o flaquezas debilidades biológicas del organismo humano podrían superarse por ejemplo ciertos límites de ese cuerpo tosutosco y tosudamente material en su rigidez analógica comparable en ese sentido a aquella primera planta la planta que mencioné al principio y que por eso se presenta este cuerpo humano como deficitario o obsoleto un cuerpo que se cree que debería mejorarse o reprogramarse con recursos técnicos no sólo en este sentido más banal y más evidente de la apariencia física aunque ese es un aspecto fundamental y sumamente fértil e insidioso de la moral contemporánea pero no solamente en este sentido sino que además se piensa que sería posible ir mucho más lejos que se podría por ejemplo preservar la información cerebral o en otras versiones de ese relato de información genética y transferir estos datos esenciales e informáticos hacia otro soporte físico corporal por ejemplo un clon y bueno eso no solamente sucede en el campo científico sino también en el artístico el filosófico y el mediático que hoy exploran esa compatibilidad entre el cuerpo humano y los aparatos informáticos aquí vemos algunos ejemplos pero creo que está bastante clara la diferencia entre este universo y estos cuerpos digitalizados o digitalizables incluso con el popular bisturí suave del Photoshop y aquellos otros cuerpos que se soñaban mecanizados o sea un universo y un cuerpo que ya estamos abandonando que estamos dejando atrás entonces bueno creo que ya mi tiempo ha acabado terminado o me quedan unos minutitos para resumir un final bueno voy a igual de todos modos voy a pensarla muy rápidamente porque era más o menos esto lo que quería traer a discusión que esta ruptura marcada no sólo por una transformación en las técnicas en nuestros aparatos aparatos que usamos para alterar afectar y transformar la materia viva sino también en lo que ellas implican a nivel conceptual acerca de la condición humana o sea sobre lo que pensamos que significa ser humano estar en el mundo del modo en que somos y estamos es una transformación que también opera a ese nivel porque si comparamos por ejemplo al genoma humano o al código genético de cada individuo o sea aquello que cifra nuestra esencia según las definiciones más usuales de nuestra época no sólo como especie biológica sino como sujetos singulares como individuos si comparamos a esas entidades código genético o genoma humano con otras entidades más anticuadas como por ejemplo el alma la conciencia la mente el espíritu la psiquis de cada individuo o sea todas entidades oscuras herméticas con características que hoy podríamos definir como analógicas porque eran entidades opacas turbias nebulosas difíciles de definir y de conceptualizar y además eran entidades que ofrecían una resistencia inapelable a las embestidas del nuevo arsenal técnico e informático con el cual nuestros cuerpos y nuestras subjetividades son cada vez más compatibles por ejemplo ni siquiera tengo imágenes de estas tan bonitas que les estoy mostrando imágenes de estas otras entelequias el alma espíritu el psiquismo para mostrar aquí solo puedo mostrar por ejemplo a una de las técnicas más toscas que inventamos para interrogarlas y para afectarlas en su tozuda y conflictiva mudés porque ellas jamás se dejarían penetrar por la parafernalia informática y digital que hoy pretende descifrar nuestras esencias como por ejemplo estos aparatos los secuenciadores de ADN los tomógrafos computados etcétera por ese motivo aquellas entidades misteriosas que hoy parecen algo anticuadas alma espíritu psiquis inconsciente esas entelequias pesadamente analógicas de antaño por eso son tan distantes no sólo de las instrucciones grabadas en el código genético sino también de la información pixelada que transita por los circuitos cerebrales y que también puede ser leída y descifrada por nuestras máquinas esas otras entidades remiten a otro universo remontan a una cosmogonía previa a esta redefinición biológica antropológica que acompañó está acompañando este salto tecnológico y epistemológico tan reciente si pensamos en esa otra esencia subjetiva tan enigmática alma espíritu psiquismo esa entidad debía ser interrogada e interpretada usando métodos que no demandaban necesariamente una mediación tecnológica sino todo un conjunto de procedimientos rituales que eran lentos duros y penosos y sobre todo que eran inciertos y falibles eran métodos considerados subjetivos carentes de la mágica objetividad y de la mítica eficiencia que envuelve a la tecnociencia o sea eran recursos poco eficientes inciertos precarios imperfectos y cuando digo esto estoy pensando desde el psicoanálisis y la confesión hasta la lobotomía por ejemplo incluso a la escuela tradicional estoy incluyendo entre estos métodos para tratar con esas entidades con ese espíritu con esa alma difícil de trabajar con esos cuerpos también que eran difíciles de trabajar entonces para concluir su resto lo que me parece más importante que es que gracias a esta compatibilidad entre los organismos vivos y estas flamantes herramientas electrónicas toda la información vital que constituye lo que somos la esencia de los seres humanos podría digitalizarse o sea esos datos pueden transformarse en información no sólo descifrable sino también alterable porque ese es el objetivo principal lo que se busca es esa posibilidad de reprogramar esa información vital para desprogramarla y volver a programarla según los más diversos deseos objetivos y voluntades humanas y no más según los incontrolables designios divinos por ejemplo o el inescrutable azar de la naturaleza y esto es muy distinto de lo que se proponían hacer y sobre todo de lo que efectivamente lograban consumar las viejas artes de modelar retocar y esculpir mecánicamente la materia bruta dura y muda que hasta algunos años atrás solía componer los cuerpos humanos los cuerpos y las almas entonces como dije antes si esto es parte de la catástrofe o su solución no es fácil de determinar y creo que no estamos también en un momento histórico propicio para eso estamos en una transición porque no olvidemos que también figuran en la agenda de estos proyectos el posible resucitamiento de las especies en extinción por ejemplo recreando su ADN en otros cuerpos o si no la posibilidad de acabar con la desnutrición mediante la inclusión de alimentos transgénicos en políticas públicas o la de controlar y apaciguar a la brutalidad de la san natural con fines humanos hasta obtener quizás la inmortalidad o bueno la posibilidad de crear una superbacteria capaz de contrarrestar al calentamiento del planeta etcétera entonces es algo muy difícil de abarcar con el pensamiento en este momento pero el hecho de que esto asuma el rostro de la catástrofe o el de la redención yo creo que dependerá en buena medida de todos nosotros a la manera de los quizás ya anticuados sujetos de la historia no sólo de los científicos y los tecnólogos que hasta aquí nos han conducido sino también y quizás sobre todo de los filósofos de los artistas que se atrevan a pensarlo a cuestionarlo y a ponerlo en práctica bueno muchas gracias disculpen si me excedí y si corrí demasiado gracias gracias ¿cuánto mía? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Eduardo, a CITAC y PAC y toda la comunidad que ha invitado y que todavía está aquí con nosotros. Ya sé que todos necesitamos mucho café. Así que Amy y yo vamos a leer lo más rápido posible en inglés. No en la rapidez de la tecnología, pero en la rapidez de los sueños, como dicen los zapatistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando esta idea first came to me on a train, me realized I needed a hustle a bed like. I came from the next door. ¿O qué era el sueño? ¿O qué era el sueño? ¿Qué? I know what those things are about. ¿Qué were we doing all this time? He was starting home. I went to bed, Mommy. ¿Did we find him? No, we didn't find him. He's not here yet. He's not here yet, Mommy. Not yet. Will he come later? Yes, he would come later. But not today. No, not today. Time's not here yet. Look at that. Dislocated media, a ghost story. Or how to rub two stones together in the name of trans bodies to become. One, the trans border immigrant tool, TBT, is a last mile safety device designed to lead the disoriented and thirsty, regardless of their nationality, to water caches and safety sites on the U.S. side of the Mexico-U.S. border. It is intended to complement the efforts of humanitarian organizations like Border Angels and Water Station, Inc. Housed on a global positioning system, GPS-enabled platform, TBT is a production of Electronic Disturbance Theater, EDT, Bang Lab, a collaboration among Ricardo, me, Micah Cardenas, Ellie Merman, and Brett Stahlbaum. It performs a critical code switch on multiple registers. One, dislocating the code of locative media, it revaliances the so-called ideological neutrality of walking tools, while also decentering locative media's urban bent. Two, interrogating the language of new media's accent on the prosaic, TBT activates a conceptual poetics. Three, in the spirit of much post-1968 collective art making, it is impervious to the supposed borders between art and activism. TBT sports a user-friendly compass interface. It also includes prose poems as audio files, which offer information about desert survival in multiple languages, redistributing facts comparable to those provided in basic desert survival manuals, including ones issued by the U.S. military or briefly by the Mexican government. We have presented this series of poetry, interspersed with poems from a second series, more explicit in its conceptual experimentation in various museum gallery and performance venues. The pair function as a single performative utterance, elongated as the Mexican isthmus, rhetorical as the question, what constitutes sustenance? Two, with TBT we seek to remaster the acronym, GPS, per Laura Borares and Juan Gutierrez, reflections on a global poetic system. Since 1994, network slash software art, from tactical media to hacktivism, has hidden behind the slogan, more than just art. TBT is a fractal gesture that is no longer part of the histories of network art's attachment to camouflage ecologies, named by Alex Galloway and Thacker in their book, The Exploit, A Theory of Networks, as an allegiance to the imperceptible or the non-existence. Through TBT, we aspire to create translucent tunnels into the electronic market as art and something other. The post-contemporary moment demands artwork that, as gestures of visibility, that can haunt the fictions of market, of the state. With TBT, we strive to exceed our own expectations that art must spook the forms and contents of globalization as a network or a cloud. Though, with and through this project, we also conspire to connect real bodies to data bodies, as trans bodies, to disturb the atmospheric conditions of post-post 9-11, both 1973 and 2001 insecurities. 3. We went to Port Bo, Spain, to guide a ghost to the United States. Aiding and abetting unlawful entry into the United States is a federal felony. You cannot speak openly of shepherding a human being across the border. A ghost is another matter entirely. 4. Borders are not boundaries, but performativities. Performativities, performatives. The criss-cross, that criss-cross the catastrophe of the state. They have the potentiality to represent a stateless aesthetic gone awry. Even as they police, they also gesture towards evidence of a turning without the return of tragedy. As that self-knowledge that sacrifices myths of community in the name of activating justice. As a catastrophe without return. Just as in the Oresteia, by Aeschylus, 458 B.C., constructs martyrs as disastrous stars, enclosed by the force of law without law, without justice. The Benhaminian ghost we implicitly invoke, via such a vision of borders, disrupts the fault line of the post-contemporary function of empire as one crisis after another. The French collective, Tycoon, writes in the introduction to Civil War, 2010, as surely as Naomi Klein contends in Disaster Capitalism, 2007, Empire functions best when crisis is ubiquitous. Crisis is empire's regular mode of existence. The temporality of empire is the temporality of emergency and catastrophe. TBT ghosts the enemy of mobilized bordering that repeats, restores, and dislocates tragedy as a non-sovereign engine of indecision, calling only for martyrs to sacrifice. In the later scenario, everyone becomes a victim, even the oppressors. Yet learning from Benhamin, we'd countered an in-between and among. Between and among the catastrophe of petrified borders of history, the tragedy without return of disaster capitalisms, and the materializations of Baroque tyrannies of atavistic globalization, an empire of disorders. From each of these enclosures arises alter specters, alter ewe catastrophes, and alter disasters, that, as the positive remainders of trauma, recombine at times, resist constellation at others, a phantom standing reserve without reservation. Our Benhaminian revenant stands in for the unqualifiable variable, but he is one, while we speak of more than many who have an ur name, that of trans-border bodies. Five. In August 2010, an uncanny opposition floated, recirculated as air, that of refrigerated trailer trucks. At the end of July, before 72 migrants' bodies were found in the northern Mexican state of Tamaulipas, 51 bodies were discovered in mass graves east of Monterrey, Mexico. Using backhoes to dig up the deceased Mexican soldiers temporarily stored their grisly evidence of narco-violence in refrigerated trailer trucks. In eerily consonant contrast, on the U.S. side of the border, Arizona's Pima County coroner in July saw an uptick of crossers found dead in the desert from heat-related causes. To accommodate the bodies in the triple-digit temperatures, the county parked a 50-foot refrigerated trailer truck in the coroner's receiving area. It's hard not to ponder the ironies of this juxtaposition as they relate to the perilous terms of crossing. It's also hard not to return to Luis Alberto Orea's transcriptions of a Mexican consul's observations in The Devil's Highway, A True Story. After the dead bodies of the Yuma 14 were flown via chartered jet home to their villages in Veracruz, Rita Vargas considered the cost of their special transport, $68,000. What if, she asked, somebody had simply invested that amount in their villages to begin with? Six. TBT is a border disturbance art that conjuring a geoesthetic meets geoethics gesture against the boundaries which crisscross every single body on the planet, boots up at the nanoscale, interpolating itself into the GPS grid which envelops our planet in opaque mists. Imagine a geoesthetics that connects both the human and the inhuman, geography and ethics. Imagine a geoesthetics that crosses into and dislocates the fog of geospatial mobility that rallies ethical objects and multiple forms of sustenance. If we live in a world where goods and services a priori have rights to cross borders, where things and proto-things create wireless clouds of data, of access and containment, where a chaosmosis of markets demands aggressive state social filters, we seek via TBT and account for the performative complexities of the new earths upon which we walk and those to come. A geoesthetics that recognizes the cartographies of trans bodies with trans border rights as both a necessity and on the horizon. We set our watch, our watches, against disorientation in the service of an artwork to arc the geo-philosophy for bodies that are already flowing as trans border across the continent's arcs. Key practices that fractalize our geoesthetic include artivism, tactical poetries, hacktivisms, new media theatre, border disturbance technologies, augmented realities, queer technologies, transnational feminisms and code, digital sapatismo, intergalactic performances. Please help us fill in the blanks and voids. Seven. If you ride the train from Barcelona to the French border, Port Bow is the last Spanish stop you'll encounter. A guarded fishing village in possession of an Arcadian train depot, Port Bow has reproduced various scenes of migrant melancholia over the course of the 20th century. In the 1920s, via its eponymously named La Route Lister over the Pyrenees, the Spanish Civil War Republican General Lister smuggled supporters and soldiers across the Spanish-Franco border. In the 1940s, European Jews and others attempting to escape the Nazis invading France also risked their lives on this route, dreaming of Buenos Aires or New York by way of Casablanca or Tangier. Even now, guidebooks speak of North Africans and Eastern Europeans gambling on no-questions-asked anonymity in Port Bow. In sum, it is a border town. Of course, Port Bow celebrates one migrant who chose to remain. Walter Benjamin's makeshift memorialization is practically a cottage industry, certainly Port Bow's supplemental income. In a small kiosk for tourists in the village's center, guides sell the catalog for Israeli artist Danny Caravan's Permanent Environment, Homage to Walter Benjamin from 1994, and a couple of other books. Or, for the more economically-minded, there are postcards which juxtabose the Port Bow of the 1940s with its 2004 successor. On the rainy summer day we arrive, we walk Port Bow's tiny harborside promenade, taking in the Mediterranean, the dramatic framing device of the jagged seaside cliffs. We descend steep steps to the level of the water and a narrow beach. We collect sea stones and shells. The sunset is muted by the heavy cloud cover as if the sky were huddled beneath a thick-down blanket. In the dwindling twilight, we find and linger outside the former Hotel de Francia where Benjamin committed suicide. When we return to the small bed and breakfast with the tree growing through two of its stories where we're staying, the contrast is striking. In lieu of a whitewashed facade and shuttered windows, these walls are covered, ceiling to floor, with drawings, photographs, newspaper clippings, magazine articles that tangentially translate Benjamin's relationship to the village. 8. Our own fragmentary excess approximates hieroglyphs in anticipation of data clouds, a cumulus nimbus, where everything that is solid melts into the Wi-Fi air. We are the locative artifacts of William Gibson anticipates in 2007 novel Spook Country. There he describes locative art as an aesthetic to monumentalize the holographic dead. In Gibson's vision of cloud empire, we are all the augmented realities of the deceased reaver Jude Phoenix or F. Scott Fitzgerald. In Spook Country, the characters travel between all that is lost to cartographic attributes of the invisible, unquote, and the specific coordinates of locative realities. Everything is falling between the cracks of hyper-tagging and the wave-point edges of new recombinant realities. The artist annotating every centimeter of a place, every physical thing visible to all on such devices as these. Gibson's locative media machines bring forth the dead and the lost before the eyes of the forced forgetting policies of the spooked state. The strategies that Gibson names move from preemptive strike politics and military action to the softer media tactics that utilize affective politics of fear, however. To all the above, we whisper, boo, an ontological counter-stroke, for in Gibson chillingly plausible redefinition of future five minutes from now, the spooked state attempts to colonize the virtual to get to the real, or we might say, to harness the untimeliness of the event, an event that fractures the fractility between the virtual and the actual, and that manifests the locative perversity of those living and breathing beyond the holographic graveyard. Let us then consider, in contrast, the aesthetic event-based technology of TBT's performative matrix as a mobile-built environment to divert the flows of disappearance toward the mythopoetic non-locations of unaccountable, accountable presence of the all-too-human crossing. Paradoxically, in this instant, what passes as the mythopoetic slows down the hypermedia of always being on, the mythopoetic has the potential to attune data bodies to the slow digital dasein that always already is linked to the locations that cut and paste the borderscapes around us. Through the mythopoetic past Gloria Anzaldúa, 1987, Pa's headmap manifesto, with TBT we seek to finger the deep cuts, las heridas abiertas, across the event, a borderlands, a mutant desires against abstract machine. If, in spook country, one of the characters never sleeps under the same GPS grid twice, for fear of linking his body to his GPS coordinates, the trans-border body we conjure never sleeps under the same borderless border of the grid. Still, the body needs sustenance and trans rights. Nine. Garbage. Delilah Montoya's series of photographs said, A Trail of Thirst, from 2004, takes up the question, who and what constitutes the disposable, reframing it in terms of what they, we, leave behind. Her images map a migrant path across Arizona's Sonoran Desert, abandoned campsites, lost or discarded items, lone water stations. A recent case overturned by the U.S. Ninth Circuit Court of Appeals on September 2, 2010, also contemplates the forms and contents of garbage. More specifically, its majority opinion hinges on the definition of garbage, while its dissenting opinion seeks to shift attention away from the word garbage to that of littering. In contrast, within the text of the United States of America v. Daniel J. Millis, there is only passing reference to its defendant's testimony. I quote, At his bench trial, Millis admitted that he had placed the bottles of water on the refuge. However, he testified that leaving water out for illegal immigrants constitutes humanitarian aid, and that, quote, humanitarian aid is never a crime. Ten. Through TBT, we seek to experiment. And nestled into the dissenting opinion, a lonelier reference to the other debris in the Arizona-Buenos Aires Federal Wildlife Refuge, quote, I quote again, At trial, Officer Kirkpatrick testified that, quote, there was a great deal of trash on the refuge, which consisted of water bottles, backpacks, articles of clothing, foodstuffs, vehicles, and pretty much anything you can imagine. A briefcase with an extant manuscript? Ten. Through TBT, we seek to experiment with an artivism that probes the conditions of post-Fortis factories of the no place, that signals where the gaps leak beyond networked post-supermodernity, that forces the cloud empire to stutter its demands, its glitches. Through TBT, we aspire to capture the cloud empire's majoritarian being as post-9-11 incarceration of NanoFest's destiny of the floating interactive state machine. The cloud empire, all dressed up in the neoliberal rhetoric of free choice, demands that everything and everyone participate in software culture to organize the infinite databases, and that standardize market relations between real bodies and data bodies. Standardization is the key strategy for a functional production consumption subjectivization diagram. But what manifest densities escape code's execution? We propose that TBT rehearses the dislocative materialities of precarious trans-ontologies, which demand distributed prescience of each unique trans-body, without and within database clouds. Eleven. Benjamin's compulsive engagement with the allegorical enabled his ruinous cultural studies. Or was it the reverse? In response to the Paris of the Second Empire in Baudelaire, Theodore Adorno famously confided to Benjamin, Quote, If one wished to put it drastically, one could say that your study is located at the crossroads of magic and positivism. That spot is bewitched. Only theory could break the spell. End quote. Tom Cohen projects the paralysis that Adorno identifies in Benjamin's corpus onto the age of cultural studies. We are less interested in reading literally for theory's absence, more invested in the mechanisms, vestiges of bewitchment, which animate the aesthetic to theorize and enact its objects of inquiry. En las ruinas de un edificio nunca construido, could we conjure a comparative border, cultural, ethnic, post-colonial, gender, and sexuality, fill-in-the-blanks again, studies that negates prevailing negations of the para-esthetic, i.e. eudices the expediency of culture, to champion in collaboration the latter's dormant totipotency. Could we risk or afford not to risk hospitality? Derrida's injunction, I quote, Let us say yes to who or what turns up, before any determination, before any anticipation, before any identification, whether or not it has to do with a foreigner, an immigrant, an invited guest, or an unexpected visitor, whether or not the new arrival is the citizen of another country, a human, an animal, or divine creature, a living or dead thing, male or female. Twelve. Tikkun writes, Imperialism and totalitarianism mark two ways in which the modern state tried to leap beyond its own impossibility. First, by slipping forward beyond its borders into colonial expansion, then by intensive deepening of the penetration inside its own borders. In both cases, these desperate reactions from the state, which claimed to encompass everything, just as it was becoming nothing, came to a head in the very forms of civil war the state claims preceded it. This nothing that preceded the everything of cloud empire is taking shape around the question of the oceans of data. In fact, data is floating on and within the oceans like so much flotsam and jetsam of modernity's repeating islands. These oceans have been a core condition for empire historically. Google now has oceanic data centers to support the new cloud empire, to solve the heat building up of millions upon millions of processors that are using tidal waters to smooth out the emergent power, to create water cycles of subjugation. But the cloud empire is only, in part, a reflection of Google's offshoring of critical infrastructure. The force of endless logistical data objects is separating national data borders. All cyber borders are unraveling, as surely as conceptual borders of the super state machine against all trans bodies. Re-Germanderin forms their forms. Cloud empire core computing absorbs sponge-like more and more social and economic media on a planetary scales. Trans border bodies, like old citizen formations, are losing rights before the powers of end-user agreements. The new civil war on cloud empire by trans border bodies cannot be about re-inscribing the link between territory and state, but about re-asserting the intimacies of jurisdiction and law. Instead, we must loosen the tides and ticks. We must recite the flows of ultra-globalization that move trans bodies from illegal bodies to extra-legal post-things, with the full rights of post-human flows and deep locative articulations of place. And to this open end, we remember the Zapatistas of Chiapas, Mexico, one of the first set of trans bodies to call for planetary civil war. Thirteen. Rosa Alcala's collection of poetry, Undocumentaries, foregrounds the power of the prefix un, as surely as Samuel Weber claims Benjamin's writing falls back on a suffix insufficiently translatable as abilities. Alcala's fixation with un interrupts a hegemonic documentary performative that the border industrial program of 1965 seemingly mandated in anticipation of the North American Free Trade Agreement, NAFTA, in 1994. Sandy Soto describes the phenomenon without naming it as such. I quote, an implicit binary opposition of order and disorder uncritically organizes representations of the U.S.-Mexico border. Alcala riffs, the office for agents is the etymology of factory. It reads properties for poetries. Factory is both fact and act and mere letters away from face and story. Undocumentaries demonstrates an agility, an ability to recognize proxy, proximity. Words slip into one another or not. Properties and poetries, fact, act, and face, story. Alcala privileges flows over blockage, surveillance, even when mismatch overshadows connections. The result, a diffusion, a defusion, a softening of the aforementioned binary logic. Hard facts that prevail? Paradoxically, the catastrophe of the Mexican-U.S. borderland season of dying demands a supersession of both the dematerialization of the object, be it art or cartography, and the dematerialization of the subject, the human being. The politics of the question, which we aspire to enact through TBT, like Alcala's exercises in Undocumentation, amounts to a latitudinal attunement, an auto-interpolation into the song of the non-aligned world, which registers and resists the Mexico-U.S. border as a set of literal and imaginary geographies ad infinitum. Fourteen. Maurice Blanchot proposes in the first sentence of writing of The Disaster, 1995, The disaster ruins everything. It also leaves everything intact. The disaster dislocates catastrophic knowledge with a non-forgetting that crosses out, that goes across and against the grain of disassociation and forgetting, necessary for the borderization of knowledge, epistemologies of enclosure. Trans bodies cross out borderless borders concretely, as in concrete poetry, enjambing the future and the now. The disaster links trans bodies with different experiences to different temporal scales. It binds us by doing away with that which is common and by forcing us to face the possibility of visceral relationality. It depends upon an aesthetics of the overright. The uncommon movement of crossing creates a geography of ethics, a planetary geoesthetics, the disaster of an unevent, of a relay-delayed affects effects that revels in the possibilities of spaces where histories to come can hold, witness, and made through trans kinships, constellations, associations, alliances, relations, as undocumented gestures of and in outside the ruins of the future now. Fifteen. Benjamin Walter. Port Bow officials reversed Walter Benjamin's name on his death certificate. They also listed him as Catholic. Although Port Bow banks on Benjamin's memory, the village harbors a laissez-faire attitude towards the cemetery where the philosophers' remains supposedly were placed, first in a niche, rented by Frau Gerland for five years at 75 pesetas and later transferred to a common grave. But only months after his death, Hannah Arendt, visiting the cemetery, could not find her cousin. To Gershom Scholemsch, she lamented, his name was not written anywhere. Michael Taussig muses on this mismatch between name and body, finally reading it as allegorical. He inconcludes, I quote, the wind howls up there. It has its own name, the Transmontana, its own personality, its mysterious origins and reasons for being. In the spring and again in autumn, it is so strong it bulls you over. Can we imagine a state, a religion or a community bound to remembrance which would have the courage or craziness to call a wind a monument? Muchas gracias. Aquí paramos. Yeah. Thank you to all the panelists and we are up against the wall here in terms of time but I feel as moderator of this panel it reminds me of a story by Borges, The Book of Sand in which a narrator, the narrator is given a book that has a sort of ever expanding number of pages, an ultimately unknowable book that has infinite possibilities and like sand itself has neither a beginning or an end so I feel like this panel itself could go in any number of directions but like sand itself, time is slipping through our hands so I'll try to ask a few questions and then really turn it over to the audience and if I were forced to make a crude linkage between all three of these talks I would think one idea that unites these three discussions is the idea of some form of mapping whether we're talking about the ocean, the human body or political subjects in movement and how this mapping project imbued with the narratives of scientific progress is hardly neutral contested in some regards largely incomplete I think we live in interesting times in that we're becoming sort of conditioned to think we have a kind of omniscience with the mapping of the human genome the God's eye view of Google Earth we have access to the latest tweets of the Arab street in Tunisia as the regime falls but this omniscience blinds us I think to our own blindness for example not only speaking of the unknowableness of the ocean the biologist E.O. Wilson notes that we've only mapped 10% of the Earth's living material sufficiently at this point that includes microorganisms and that's sort of one of the large sort of sweeping thing I would try to use as connective tissue to these three talks but Ricardo and Amy I was thinking of your work on the flight here when I was on the plane like everyone filling out my customs documents and there's a section where it asks you a series of questions are you carrying fruits are you carrying this are you carrying that unfortunately there's no ghosts box on there but I think that would be an interesting addition but it goes on are you transport airport at Mexico City and how the border like the theater of airport security itself is as you say not a boundary but performative it's very real but also a sort of consensual hallucination to use Gibson's term like for the internet itself I couldn't help noticing this morning reading about the events in Egypt which are currently going on the way the government shut down the internet there this morning which is really sort of an epical event that's unfolding as we speak the technical means they did this was to actually shut down what are called the border gateway protocol routes which I also thought was a very highly suggestive term so what I wanted to ask I was interested in the gray areas sort of both legal and cultural that the reception to the TBT project seemed to dwell in particularly in a sort of strange discussion an old discussion of whether it was at the end of the day art and I wonder because I think it's an interesting story if you could one of you or both could sort of briefly summarize how this sort of played out and what it sort of speaks going forward in the future of this sort of work is it going to have an influence and I do think it's an interesting story which plays with these gray areas so if one of you could summarize please well I'm going to say it in Spanish the project of the herramient trans-fronterized and for immigrants was in investigation for a year investigation national for the Republican Congress as a gesture traitor against the nation de los Estados Unidos también comenzó mi universidad a investigar el uso del dinero que me habían dado al laboratorio a mí a Brett Stahlbaum a Amy para crear este proyecto era menos de 10 mil dólares comenzando en 2007 entonces una serie de investigaciones y también ataques de la comunidad de Fox News donde querían matar a mi hijo querían matar a Amy bueno muy violente entonces después de un año descubrieron que no había nada incorrecto con el proyecto no había quebrado leyes de la universidad del estado de la nación o nada internacional porque la cuestión llegó es arte o no es arte y la respondencia que tuvimos era arte y eso no se podía hacer de cuestión más ya cuando se impone la poesía y la última cosa es que Amy the investigators actually wanted to value her poetry so she had the investigators read the poetry they had me read it for hours with them so the outcome lo que pasó is that the project has been legitimized through the institution that it developed and we had to hold off for a year tuvimos que parar por un año pero a este momento vamos a promover antes del tiempo de muerte poner estos instrumentos con casi inmigrantes iglesias comunidades que trabajan con inmigrantes y tratar de ver que este proyecto poético entre a la comunidad artística que cruza los desiertos de México y los Estados Unidos ok ok very good and again I'm just going to jump around in the interest of time so I can talk to all the panelists here but Serena watching your presentation I couldn't help think of the great pacific garbage vortex as it's been called which is sort of almost out of a DeLillo novel this sort of huge mass of floating plastic as we all know in the pacific and it's ironic to me that in an age when for example you know an aerial drone operating in Waziristan can sort of assassinate an insurgent leader through the license by identifying the license plate on the person's car that this vortex is subject of great mystery we don't quite know how large it is it's been speculated it was larger than the United States that's sort of been revised now and but it seems ironic that on the one hand we have this intense mapping ability yet this thing we don't actually quite know the location of it at the moment and it almost thinks we spent the 19th century in awe of nature the definition of sublime nature to us was to be feared and awe inspiring and awesome and the situation is almost reversed in which nature should really view us as sublime but I wonder in your exhibit how you're why do you think this sublime nature still we still have the sublime nature the sublime perspective towards the ocean why does it seem so unknowable in the face of all this science and this quote you gave me from Foucault people talking about those unknown highways which conceal so much strange knowledge I I think I that there is within the idea of discovery there are several different drives one of the drives is conquest gain prestige one of the material gains and then there is one that is described by Werner Herzog which I think captures a little bit our attachment to the sublime and which is I don't have my hand bag so I don't know if I can find it and read it out for you but basically it's the idea of pulling a ship over a mountain of flying a cathedral over a valley the idea of these boundaries being broken all the time and being on the edge this idea of intensity also that Manuel Delanda brought up this morning I think it's this sort of attached we're not totally ready nor do we need to let go I mean these are very generative sentiments and the counterpart of the sublime is also the melancholia that was brought up also with Amy and Ricardo observing the depletion of our resources so these are all feelings and sentiments that cohabitate I may return with more questions but I really want to since we're up against the wall here in time are there questions from the audience that we can entertain and do we have microphones all right I have a question for Paula I was sort of baffled by this description of technology from analog to digital but what is really left out of the picture is sort of that technology is not just merely technology it's already coded completely with ideology and the fact that the biggest thing that is left out of the picture is that idea of private ownership and when we talk about genetics I think we're already in a stage of disaster when you think about Monsanto who actually want to own like all the seeds of the world literally were they killing small farmers all around the world where we're talking about India were like 20,000 farmers already committed suicide because of Monsanto I think that's a crucial question that's out of the picture I think that change from analog to digital is not the real change is from the change from ownership to corporation to corporate privatization where building blocks are very building blocks you mentioned like you know what's the biology what are we made of is actually being privatized and I think that's a crucial question also besides the question of consciousness I don't think it's a sidebar when it comes to the question of moral it's sort of the hard question I don't think you can leave it out or reduce it to just material reduction of the brain and everywhere springs up like consciousness departments I think that should not be left out of the picture anyway it's a big question I think it's an important one and a crucial one yes well what I wanted to say is that it's not only a change technological but it's a biológico and biopolítico too but what you said was the ideological I think it's a big big but I think there are several possibilities at level ideological or it's about technologies that support a world tanto the 19 and 20 that I defined as mecánicas and analogicas as digitales e informáticas have continuidade the fact of being sustentando a capitalista claro que ese capitalismo se está transformando y se ahora sucede esto como el ejemplo de Monsanto que tú diste que tiende hacia la privatización de la vida podríamos decir también que en el capitalismo mecánico y analógico también había un proceso de privatización muy grande pasa que en ese sentido hay una especie de ruptura en un punto de vista puede ser una continuidad también hay movimientos subterráneos que son idénticos pero al haber esta ruptura tecnológica biológica y biopolítica hay una posibilidad de apropiarse de la vida que es mucho más enorme es mucho más descomunal que la anterior porque técnicamente es posible ir mucho más lejos pero claro que no se trata solamente de técnica se trata de un proyecto político económico ideológico moral también ético que que tiene tiene muchas continuidades con respecto a lo anterior y también tiene novedades por hecho se señala la ruptura en el sentido de con respecto a la conciencia de la mente no sé si entendí del todo pero creo que hay a partir de esta reformulación tecnológica de lo que somos definir la vida y la esencia de cada ser humano a partir de algo que sería en principio digitalizable porque sería definido como información entonces sería enteramente comprensible de nuevo la tecnología puede apropiarse completamente de algo que antes intentaba toscamente apropiarse pero no lograba llegar a fondo pero esto se logra porque hay una reformulación conceptual o sea se define de forma diferente la vida se define de forma diferente que somos si cada sujeto se define como siendo construido alrededor de un núcleo interno que es llamado psiquismo inconsciente que puede ser interpretado conocido a partir de ciertas técnicas pero que no puede ser traducido y comprendido y por lo tanto no puede ser apropiado completamente por tecnologías entonces hay una posibilidad de resguardo hay un refugio una posibilidad de defensa en cambio cuando aparecen estas nuevas tecnologías es muy difícil proteger algo porque todo puede ser apropiado un ejemplo sería Monsanto y las semillas otros podrían ser el genoma o la posibilidad de leer completamente todavía no es posible pero hay un proyecto un sueño hay un proyecto que va en esa dirección la posibilidad de digitalizar completamente lo que somos los seres humanos o las especies animales y vegetales claro que esto que estoy diciendo también es un relato es una forma de dar las cosas puede haber otros relatos paralelos algunos contradictorios esto es una forma de leer lo que está pasando a partir de esta clave tecnológica biológica y biopolítica no sé si contesté yo también tengo una pregunta para Sibila pareció por un lado tiene que ver con una cierta pregunta de tu inicio y tu final aparte de que sí siento que los dos estados tecnológicos que escribiste aparecen como una dicotomía un poco simple lo que me llamó la atención es tu argumentación al inicio y al final de tu presentación de la imposibilidad de un sujeto de la historia cuando las dos estructuras de tecnología que describías son dos estructuras de sujeto de poder concentrado e incluso en el caso del estatuto de programación de escritura de un sujeto que escribe me llama la atención la visión en tu argumento de que no se trata de una inscripción del sujeto de la historia operando cuas sujeto incluso como un demiurgo centralizado operativo quizá me quedé con la sensación de que tu final o tendría que refrasearse de una manera ligera como la ausencia de un sujeto democrático o quizá hay algo que no acabo de percibir de la suposición que planteas de que aquí no hay un agente de dominio y control consciente ejecutando este plan perdón entonces fue malentendido lo que dije al principio es que vivimos un momento en que al haberse deshecho o haber perdido credibilidad ciertos relatos que organizaban nuestros proyectos de futuro y en ese sentido también organizaban el pasado y el presente quienes somos hacia donde vamos al haberse quebrado eso o haber perdido fuerza tenemos la impresión de que el futuro está cerrado de que no hay de que nuestra función como sujetos de la historia está empobrecida está paralizada no somos nosotros los que hacemos la historia es una impresión de época digamos algo también difícil de comprobar es una impresión pero sin embargo en este clima de futuro cerrado futuro bloqueado o por lo menos que no somos nosotros quienes lo hacemos sino que son me parece que hay dos fuerzas esas fuerzas que mencioné dos como fuerzas que nos arrastran y que de alguna manera tienen la capacidad de abrir fisuras en ese futuro cerrado y esas dos fuerzas serían por un lado la tecnología que sigue avanzando y que cuando imaginamos el futuro imaginamos nuevos aparatos más eficaces y un futuro también de muy corto plazo pero a largo plazo también imaginamos eso máquinas y que nos van a permitir hacer cosas fantásticas por un lado ese y por otro lado la catástrofe otro futuro que también tenemos en el horizonte puede ser que la catástrofe ecológica como la más presente o el calentamiento del planeta el agua que se va a terminar etcétera o sino una catástrofe que de repente viene afuera en el sentido de fuera de la cultura occidental y viene una bomba que rompe todo y se acaba se nos acaba el mundo entonces me parece que hay esas dos fisuras en este futuro cerrado y en ese sentido hay como una paralización de nuestra parte en no creernos capaces de construir la historia porque no hay otros relatos capaces de abrir fisuras en esta impresión de futuro cerrado de como fuerzas que nos arrastran y que simplemente nosotros nos dejamos llevar y no somos nosotros los que lo hacemos algo que algún tiempo atrás no era así muy poco tiempo atrás había una sensación una impresión de que estábamos haciendo la historia y estos relatos que yo cité como hice un hincapié en la ruptura aunque obviamente hay continuidades pero eso hincapié en la ruptura como diciendo son dos formas diferentes de entender a la vida una que estamos abandonando y esta otra que está cada vez más presente que se hace cada vez más fuerte en el sentido de explicar cómo funcionamos cómo funciona la vida cómo funciona la naturaleza cómo funciona el cuerpo humano y lo que tú dices es cómo puede ser que este sujeto del código genético no sea visto como sujeto es lo que entendí porque es un sujeto que escribe bueno yo no lo veo tan así veo que como consecuencia de esta forma de reformular de redefinir lo que somos de alguna manera se pierde nuestra condición de sujetos porque justamente no es más ese tipo de individuo creado surgido en la modernidad o sujeto moderno que de nuevo se estructura a sí mismo en función en torno de un eje situado en su interioridad y en ese sentido el cuerpo máquina acompaña esa alma interiorizada y que es de alguna manera inaccesible incomprensible hasta para el propio sujeto y totalmente interpretable la principal herramienta para tratar con esa subjetividad misteriosa e interiorizada es la palabra tanto en el psicanálisis sería la herramienta paradigmática pero es la palabra la que hace a ese sujeto ya este otro sujeto definido informáticamente porque se puede que puede leerse lo que es a partir de la traducción informática de computadoras etcétera de alguna manera se des se des responsabiliza de su subjetividad porque ya no es más por ejemplo un ejemplo banal si está inscrito en su código genético que tiene tendencias violentas no es su propia historia su subjetividad la que actuó violentamente es su código genético que tiene esa predisposición o es su en fin sus flujos cerebrales sus sustancias sus neurotransmisores que tienen una falla y que lo llevan a ser de determinada forma pero no es el sujeto que es sujeto de la historia estás poniendo nervioso yo no estoy defendiendo esto estoy diciendo muy por el contrario estoy diciendo que hay un relato que circula y no nos vamos a pelear o si nos peleamos vamos a entendernos primero lo que estoy diciendo primero esto es un relato que circula yo soy antropóloga y estoy aquí relatando una especie de relato cosmológico de la cosmogonía de nuestra tribu como dije al principio que es una forma de explicar cómo funciona la naturaleza cómo funciona el mundo cómo funcionan los seres humanos qué es un ser humano qué es la vida y es un relato que circula entre nosotros claro que somos una sociedad muy compleja y que hay relatos contradictorios que hay relatos más complejos menos complejos y que son de diversas raíces también hay desde la astrología en fin hasta muchos otros relatos pero este tipo de relato el que yo estoy comentando es sobre todo una especie de simplificación de las ciencias de la vida vulgarización a partir de los medios masivos de comunicación y un relato que está como enquistándose en la cultura popular en sentido común digamos obviamente que no es el único y que no es no es exclusivo ni muchísimo menos y sin embargo yo creo que es muy peligroso y que es cada vez más pregnante y que se utiliza cotidianamente para pensarnos a nosotros mismos y para explicar los fenómenos tanto individuales como sociales cuántos proyectos hay por ejemplo que explican y que intentan resolver el problema de la violencia o de la criminalidad a partir de problemas cerebrales de desajustes cerebrales que estarían causando la violencia o de tendencias genéticas a violencia como un ejemplo entre muchos otros claro que no es el único relato pero es un relato que yo creo que es muy fuerte o sea hoy en día circula entre nosotros y que nos explicamos mucha gente se explica a sí misma de esa forma como en otros tiempos se explicaba mecánicamente o a partir de la dualidad psiquismo y cuerpo máquina en fin I would suggest that we have time for one final question preferably sorry preferably not for Paula I think she's already had to defend her dissertation here do we have one another question for preferably for the other panelists well I'm I'm so tired to hear this discussion about biological determinism because it's a reductionist statement and it's not the one it's been disproven cognitive scientists are wrong and they don't take into account what matter is quantum physics has totally proven the opposite and the mind matter discussion keeps going on and it's pure determinism and it's not the way it is I also am very tired of listening about that I'm trying to think what it means why we keep listening to these types of stories why they are so strong in this world why they continue even though it was proved that it's a lie why it still works with that force of truth also the category of truth and truth is very discutible there is a force of truth between us but then I'm sorry can I add one more thing I think what should be taken into account is also the whole political aspect of what you're talking about technology is not merely technology technology is embedded in power structures and that's the bigger picture that should be sketched bueno si se entendió que yo dije que era simplemente tecnología realmente tengo que rever todo y empezar todo de nuevo porque no es lo que yo quise decir lo que yo quise decir justamente son tecnologías que no son solo tecnologías o sea la tecnología nunca es solo tecnologías la tecnología no viene de la nada cae sobre nuestras cabezas y entonces estas fuerzas históricas que nos arrastran las tecnologías nosotros las inventamos y las inventamos porque formamos parte de un proyecto histórico porque tenemos ciertas ambiciones partimos de ciertas premisas sobre todo porque queremos hacer ciertas cosas y si nuestro proyecto de mundo inventó esto y si esas a pesar de que fue probado que mentira a pesar de todo esto estos relatos son tan intensos tienen una fuerza un valor de verdad tan eficaz en nuestra cultura es porque justamente políticamente es importantísimo es eficaz políticamente funciona hay una fuerza de verdad en esos relatos que es eficaz políticamente y claro que no es solo tecnología porque nunca es solo tecnología y yo y yo y yo y yo creo que es no solo relevant a Paul su discussion la idea de la ambivalencia de la tecnología y la idea de la idea embedded en la estructura fue muy presente en la otra dos discusiones que me recuerda C.P. Snow once dijo que la tecnología nos da grandes gifts y también nos da en el atrás pero creo que que se siente que se siente que se siente que se siente de la próxima hora pero creo que tenemos que concluir en este momento muchas gracias muchas gracias al panel agradecemos mucho la discusión y la discusión de todos ustedes mañana los esperamos a las 10 de la mañana a ver la entrevista la conversación con Minerva Cuevas y TJ Demos y bueno pues que tengan una buena noche gracias a todos